Ya. Y vamos a repasar esto que vimos en la sesión pasada, que es básicamente el origen de la palabra teatro. Y el origen de la palabra teatro, bueno, como sale ahí, se ubica en el latín teatrum, trasladado del griego en la figura, como ya le había dicho, que venía la palabra teatron, el cual postula un espacio de apreciación. También le dicen lugares del cual se mira, pero esa es como la etimología más exacta. Y guarda un vínculo con el verbo teomai, que se traduce precisamente como contemplar. Ahora sí eso se deconstruye. Destacamos que tea se refiere a la visión, que es lo que yo le había visto, que está muy ligado a la visión, y tron, que es el lugar físico que cobra protagonismo. Entonces, teatro significa medio de contemplación. Eso sería como lo más general respecto a lo que vimos la semana pasada. ¿De acuerdo? Otra cosa, que también es muy destacable dentro de lo que es el teatro, son los géneros que hay. A ver, estos son como lo que se le llama obras mayores, la otra se le llama obras menores, suena como despectivo, pero es que se le llame obras menores. Pero estos son como lo que los eruditos clasifican como los grandes géneros, que es la tragedia, el drama y la comedia. La tragedia es una obra dramática de asunto elevado, intervienen personajes enfrentados a fuerzas invisibles como el destino, la culpa. El drama es un texto dramático de conflictos quizá menos trascendentes que la tragedia, pero claro, adquiere en el siglo XVII el nombre trágico media, aunque claro, el texto dramático también tiene su potencia también, nos impide que por no ser una tragedia no tenga la misma validez, a eso me refiero. Y la comedia tiene un texto teatral que generalmente presenta el lado efectivo, alegre la realidad o el drama con distanciamiento, que es lo que también se le llama a la comedia, y con acción en la vida cotidiana y generalmente tiene un final feliz. Ahora, para que les quede algo más claro, bueno, la tragedia, como ustedes saben, como lo vimos en la clase anterior, viene de estos tres grandes autores, la tragedia griega, que es Kilo, Sófocles y Eurípides. Ahí podemos ver las siete imágenes de que hasta el día de hoy se siguen montando hasta ahora, entonces no pasan de moda, son como se le llama grandes obras de arte porque, como se suele decir, la obra de arte nunca termina de decir lo que tiene que decir, entonces con cada lectura y relectura uno le vuelve a encontrar algo nuevo. Ahí se puede ver los siete contrateos de Kilo, Eripo Rey de Sófocles y podemos ver a Electra, de Eurícles. Drama. Bueno, aquí podemos ver Casa de Muñecas de Ibsen, Esperando a Godot de Beckett, la muerte de un viajante de Arthur Miller, el tío Bania de Anton Chekhov. Estos son ejemplos, son solamente ejemplos del género porque cada género es un mundo y podemos encontrar cientos de autores, miles de autores, ¿ya? Estos son como algunos representativos, ¿ya? Algunos. ¿Ya? Y dentro de la comedia, bueno, obviamente no podemos obviar al gran Moliere, ya ahí está el enfermo imaginario, las alegres comadres de Windsor de Shakespeare, que él también exploró en la comedia, aunque más conoció también por sus tragedias, como el rey Lía, el Hamlet, y ahí están los caballeros de Aristófanes, ¿ya? Como ejemplos de comedia. Ahora vienen estas otras obras menores, ¿ya? El autosacramental, bueno, un texto teatral de temas religiosos y personales alegóricos de temas eucarísticos, ¿ya? Relacionado con la religión, básicamente, ¿ya? El entremez, que es una pequeña pieza teatral de carácter cómico, personajes populares, cuya función principal es divertir al espectador, ¿ya? Generalmente se representan entre actos de un drama, o de una comedia mayor. Ahí podemos ver un ejemplo de un entremez. Serían como los comerciales, profe. Claro, es como un comercial, es como un comercial. Claro, pero es, claro, quizá con un poco más de elaboración con comercial, pero claro, tiene como eso que dices tú de, que está entre medio de una comedia mayor, y la función es divertir al espectador, ¿no? Ya no pretende entrar en grandes profundidades. El paso tiene algo similar, ¿ya? Similar, pero es una pieza más bien dramática, ¿ya? También intercalada, se intercalada entre las comedias, y fue denominado así por López de Rueda en el siglo XVI. Él es considerado como el precursor del entremez y se caracteriza por lenguaje realista. Esto se sigue haciendo, ¿ya? Se sigue estudiando en la escuela y se sigue haciendo en el teatro, ¿ya? La mojiganga, bueno, si ven, si se fijan ahí, es un género un poco más burlesco, más recargado, generalmente porque tenía una raigambre, un raigambre, perdón, más carnavalesco, ¿ya? Viene del siglo de oro español, ¿ya? Van, se hacen versos, tiene música, ¿ya? Generalmente se ocupaba mucho como comedia de errores, ¿ya? Esa era la mojiganga. La jácara, también se representaba en el intacto de las comedias del siglo II español, y destaca sobre todo el agudo humor, el dominio de la jerga, los bajos fondos, y ahí viene con mucha crítica social, y como tenía esta jerga, se le llamaba, como tenía un tono especial al cantar, se le llamaba ese tono jácara o jacarillo, ¿ya? Una loa, como dice ahí, una composición breve, en verso, se escenificaba antes del primer acto, o jornada de una comedia. Al principio era un monólogo, después se transformó en una conversación, y se precedía de unos tonos musicales cantados a veces con guitarras, vigüella y actos, que se reiteraban tras su fin. Un sainete, hay un sainete que ustedes pueden, si mal no me equivoco, sí, es un sainete, lo pueden encontrar en Teatro a Mil.tv, que se llama, le voy a decir primero el nombre, pero es una obra cómica, de ambientes personajes, populares, uno más acto, y se representa en una función independiente, ¿ya? Ahora, todos estos géneros, el sainete, la jácara, todos los que hemos visto, se enmarcan dentro siempre con personajes generalmente populares, ¿ya? Eso es lo que busca rescatar. También la farsa, ¿ya? Ahora, claro, la farsa se le llama una obra menor porque, claro, no tiene el peso de la tragedia, pero se pueden hacer grandes trabajos con la farsa, ¿ya? Ah, ya es lo que les decía, el sainete que está en Teatro a Mil es, si mal no me equivoco, entre Gallo y Medianoche. Para que la vean, para ahí van a tener un ejemplo más claro de cómo es el sainete. Y la farsa, claro, para lograr el fin cómico, exagera la acción al punto de hacer grotesca la realidad. Se trabaja mucho con esto, como lo vamos a mostrar en unos videos que vamos a ver, un grupo chileno muy bueno, muy bueno, que se llama La Niña Horrible, ellos trabajan un poco con la farsa, ¿ya? Y hacen grotesca la realidad, exageran las cosas. Y vamos a ver ahí unos videos de ejemplo de cómo ellos trabajan esa parte. Lo vimos en la clase pasada del monólogo, ¿ya? Generalmente interpretado por un solo actor o actriz, ¿ya? Aun cuando en ella intervengan otros personajes, pero esos otros personajes, en general, los suele interpretar la misma actriz y el mismo actor, ¿ya? Es un parlamento de extensión superior a un diálogo, ¿ya? Y el soliloquio, que es muy similar, son sutilezas en realidad la diferencia entre el monólogo y el soliloquio, ¿ya? Que en general el soliloquio se le llama como una reflexión, una reflexión en voz alta, ¿ya? Y es un discurso ininterrumpido, no apela al interlocutor, en general el monólogo muchas veces apela al interlocutor que el público. Es un, bueno, y el soliloquio es un diálogo que el personaje o la personaje mantiene consigo mismo, con un objeto, con un ser incapaz de hablar, ¿ya? Pero es un diálogo consigo mismo. Y no interpela tanto al espectador como lo hace, si lo hace el monólogo, ¿ya? Y depende del monólogo también, ¿ya? Dentro de las obras menores, bueno, aquí algunos también, yo creo que esto lo han escuchado, que es el Bodeville, ¿ya? También que es una comedia ligera de evasión, de intriga, se basa también en lo mismo, comedia de equivocaciones, con ingenio, sentido del humor. Y generalmente es de temática amorosa y alterna escenas dialogadas con números musicales, aquí ya nos empezamos a acercar a lo que se le llama el género musical, ¿ya? Y también, claro, en algunos, el maquillaje era bien ajustado, se usaban máscaras también, bueno, de hecho la máscara de este cómic que se hizo película de Bede Venganza, de Guy Fox, que sale en la película, esa es una máscara de Bodeville, viene de esto, ¿ya? De hecho hay una máscara que ustedes pueden ver ahí en el centro, no les voy a hacer zoom aquí, que se parece un poco, ¿ya? Por el bigote, la barbilla ahí, que está justo en el centro de este trocadero de Bodeville, ahí por ahí se puede ver, se parece, ¿ya? Y bueno, obras musicales, bueno, la ópera que es una obra teatral compuesta para el canto, pero la ópera es una cosa monumental, ¿ya? Porque confluye la literatura, música, danza, escenografía, artes plásticas, es bastante colosal la propuesta de la ópera, además que va con orquesta, música en vivo, se necesitan muchos recursos para la ópera, muchos recursos económicos, y además que como es muy interdisciplinar, en realidad el teatro es todo interdisciplinar, pero aquí si hay esa interdisciplinaridad se nota mucho, ¿ya? Porque son grandes producciones, ¿ya? En escala menor, bueno, está también La Zarzuela, que es una obra más ligera, no tan gigante como la ópera, y alternan la declamación, que la declamación es cuando se hace una... El declamar o la declamación es cuando se hace un texto con mucha fuerza, con mucha ira en algunos casos, ¿ya? La música y el canto se ocupan en La Zarzuela. La opereta es una especie de ópera, pero es de carácter más frío, lo más alegre en el que predomina la sátira, como se puede ver ahí, ¿ya? Pero claro, se alterna todo esto que se requiere mucho para todo el género musical, que es cantar, bailar, actuar, ¿ya? Que son muchas disciplinas, ¿ya? Y podemos encontrar acá también una revista, ¿ya? Que fue muy popular acá en Chile también la revista, ¿ya? Ahora muchos encuentran que es un humor ya pasado de moda, o muy machista, ¿ya? Pero es parte de la historia, ¿ya? Porque un espectáculo teatral, como dice ahí, de carácter frívolo, que se atendan elementos dialogados y números musicales, se ocupaba mucho el que salieran beber en esto, y... Pero es parte del género teatral, ¿ya? La revista. Y este, claro, como... Suena como muy despectivo, pero se le llama así, se le llama género chico, que es un género español, artesénico y lírico, que es un subgénero de la zarzuela, ¿ya? Y generalmente se hace en un acto, en un acto, y se caracteriza porque no dura más de una hora, ¿ya? De un contenido sencillo en su argumento, pocos personajes, un solo decorado, ¿ya? Y generalmente costumbristas. ¿De acuerdo? Eso respecto a los géneros, ¿ya? ¿Alguna duda respecto a los géneros? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Alguna... ¿Han visto alguna de ustedes algunas de estas obras que se asemejen a este género? ¿Algo que le haya resonado con respecto a esto? ¿No? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Entonces, de todos estos géneros de esta obra, la más compleja sería la ópera. Claro, todos tienen su complejidad. Lo que pasa es que yo diría que incluso hasta el género chico tiene su complejidad. Como sale acá, pero... Pero claro, pasa que... Pasa mucho esto. Que la ópera, claro, al ser tan interdisciplinaria y donde se ocupan grandes escenografías, orquesta en vivo, vestuario muchas veces muy ampuloso, muy bien hecho, ¿ya? Muy bien confeccionado y el canto y se cantan todos los textos y... Claro, es un género complejo porque, claro, se necesita de muchas disciplinas. Pero todo tiene su complejidad. Incluso hacer un monólogo que parece como tan simple es muy complejo. Es muy complejo hacer un monólogo. Y, además, mantener la atención del espectador en un monólogo. O sea, que esté solo la actriz, solo el actor. Para atrapar al público en ese mundo interno es muy difícil. Es muy difícil, así que... Todos tienen su profundidad. Claro. Sí. Sí, totalmente. Todos tienen su profundidad. Pero hay algunos que exigen más elementos para componer la obra. En este caso la ópera necesita el canto, necesita instrumentos, orquesta, un gran espacio, ropa... Sí. ¿Entonces? Claro, o sea, la ópera necesita de mucha producción. Hay como que la producción... Mucha producción eso. Sí, sí. La producción es muy grande. Es muy grande en una ópera. Pero, claro, o sea, en lo que se le llama, como te decía, el monólogo, el soliloque o estos otros géneros, claro, se necesita a lo mejor... No se necesita tener tantas... Muchas veces con pocas cosas, pocos elementos, pero muy bien trabajados, se puede hacer un muy buen montaje. Claro, la ópera es muy gigante dentro de los géneros que derivan del teatro. Pero todos tienen... Me interesa que te quedes con esa idea, que todos tienen su complejidad, todos tienen su... Por decirlo de alguna manera, su secreto. Entonces, no es fácil. ¿Ya? Ahora... Dígame nomás, Javier, dígame nomás. No, nada, profe, había seleccionado por accidente. Ah, ya. Pensé que me iba a decir algo más, no se preocupe. Yo tengo una duda, o un comentario. Dígame nomás, don José Luis. ¿Cómo uno decide cuál hacer? ¿Qué género hacer si uno quiere crear una obra teatral? ¿Cómo decide cuál usar? Ah, buena pregunta, José Luis. Mira, yo creo que... Mira, esto de los géneros... Yo siempre digo que, claro, está bien que uno investigue de un género, pero yo creo que primero... Esto es una opinión muy personal, José Luis. Yo creo que primero hay que dejar volar la imaginación. Dejar volar la imaginación y no atarse a nada. Después, si tú encuentras que un género, si lo investigas un poco, encuentras que se asemeja mucho a lo que tú estás escribiendo, a lo mejor, claro, te metes dentro de ese género y empiezas a conocer las reglas dentro de ese género, que tiene, como acabamos de ver, tiene ciertas reglas. Entonces, una vez que tú entras dentro de esas reglas, no quiero ocupar la palabra encasillar, pero claro, tú puedes decir, la creación que yo estoy haciendo encaja dentro de este estilo, ¿ya? Pero, claro, estos son géneros que se mantienen, entre comillas, más puros, que se siguen haciendo hasta el día de hoy. Pero yo siempre invito a que uno deje volar la imaginación y después puedes ver cuál género encaja mejor dentro de lo que tú estás haciendo para moverte dentro de los códigos de ese género, ¿ya? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, entiendo. Gracias, profe. Gracias, José Luis. Pero, claro, yo creo que hay que dejar volar la imaginación primero. Eso es lo que yo siempre digo. Antes de atarse a un género, ¿ya? Además que, claro, como digo, cada género tiene sus propias complejidades y además que hoy en día uno puede mezclar los géneros. O sea, esto es solamente de los que derivaron del teatro. Pero en el teatro, como vamos a ver ahora, se incorporan otros géneros. O sea, se incorpora el terror, se incorpora la ciencia ficción, o sea, el suspenso, incluso cosas cercanas al gore, al horror. Y eso se hace en el teatro, ¿ya? Se hace. Quizás no con tanta frecuencia como en el cine o en las series, pero se hace. Y yo creo que, con eso también me interesa que se queden con el día de hoy, es que el teatro es un campo muy fértil para hacer propuestas incluso más radicales que el cine incluso. ¿Ya? Porque en el cine, como dice la gran dramaturga y directora nacional, Manuel Infante, es un medio muy conservador. Yo creo que para los que escriben, que van a entender un poco, o sea, todos yo creo los que escriben, y ni siquiera que escriban, ¿ya? No quiero dejarlo ahí. Yo creo que todos los que ven películas, series, con lo que les voy a mostrar ahora, se van a dar cuenta que hay ciertas cosas que están como, que son muy conservadoras, sobre todo en el cine que no llega a nosotros que el cine hollywoodense, ¿ya? Son muy conservadores respecto a la estructura. Respecto a los temas, claro, pueden variar los géneros, ciencia ficción, como les decía, suspenso, terror, drama, comedia, claro. Pero en general, muy pocos, muy pocos de los géneros se salen de esto que les voy a mostrar acá, ¿ya? La estructura narrativa. Muy pocos se salen de esto, ¿ya? Como que nos acostumbraron a esta estructura, que si ustedes se fijan, está el prólogo de la historia, esto ustedes lo pueden ver en capítulos de series, lo pueden ver en el cine, no significa que esto esté mal, ¿ya? Pero es bueno conocerlo, para que uno sepa de dónde vienen las cosas también. Pero suelen muchas veces atraparse incluso en el análisis, o en el análisis dicen, ah, ya me quedó muy claro el prólogo, pero no sé por qué, y el plot point 1, o punto de giro 1, no me quedó muy claro, este plot point, no sé, el acto 1, acto 2, acto 3, es lo que vamos a ver ahora. Si ustedes se fijan, está el prólogo, está una exposición o presentación que suelen ser entre 25 y 30 minutos, el nudo desarrollo, 55 minutos, y un desenlace que son los 25 minutos restantes. Generalmente puede ser esto una hora y media, una hora cuarenta, ¿ya? En general, ¿ya? Si saben, han visto películas que pueden durar tres horas, ¿ya? Pero rara vez se salen de esta secuencia de los actos. Hay un detonante, si ustedes se fijan ahí, como pueden ver ahí el detonante, que el primer, el punto de no retorno, que le llaman algunos escritores de guión de cine. El detonante, después la historia avanza, viene un punto de giro, que es el otro punto de no retorno, y después viene el segundo punto de giro, que muchas veces puede no contradecir necesariamente lo que pasó antes de él, pero sí es otro giro que hace que ya la historia avance necesariamente hacia otro punto, que es el clímax. Se llega al clímax y después viene el desenlace, ¿ya? Que eso es lo más breve, generalmente el nudo de desarrollo es lo más largo. Esto también se aplica en el teatro, ¿ya? O sea, se aplica en el teatro, pero en general, si ustedes fíjense en esta estructura que yo les muestro, y se van a dar cuenta que es muy raro que una película hollywoodense se salga de esto, de acto uno, acto dos, acto tres. Es muy raro, es muy difícil. Hay autores y hay cineastas que, claro, se salen de esto y los rompen, pero es bueno muchas veces conocer ciertos códigos. Y el teatro también lo ocupa, pero en el teatro uno puede muchas veces, como es un solo espacio y no está esta cosa del cine de cortar, cortar, pegar, editar, y de mostrar una escena, mostrar otra y de saltarse un espacio a otro. Se puede hacer en el cine, o sea, perdón, en el teatro se pueden hacer estos saltos, pero en el teatro se pueden hacer cosas muy radicales y muy innovadoras desde el punto de vista narrativo. O sea, como vamos a ver ahora, les voy a mostrar algunos directores y directoras y dramaturgos y dramaturgas, que se salen de esto, rompen con esto. O sea, uno puede decir hay un prólogo, hay conflictos, pero empieza a hacerse mucho más difuso todo. Se vuelve mucho más difuso, chuta, ¿cuál es el primer punto de giro? ¿Cuál es el segundo punto de giro? Hay un clímax, a veces no queda tan claro, queda más difuso. Entonces suele ocurrir que el público se pierde en la obra. Y en mi opinión eso es bueno, a veces perderse en la obra. Muchas veces no saber dónde estás o hacia dónde vas, porque eso yo creo que es lo más rico, lo sorpresivo. La ilogicidad. Juntar A más J, como dicen, o A más X, y ver qué pasa. No A más B más C igual D, no. Ver qué pasa si junta otros elementos, y ahí muchas veces al público se le rompe la cabeza. Y yo creo que eso también es la potencia que tiene el teatro. Así que miren, les voy a mostrar ahora unos videos, para que dejar un poco más claro lo que les estoy hablando. Les voy a mostrar, bueno, de más está decir que vamos a dar una pasada por Chile también, porque acá hay... Chile, como les decía, también el teatro es tierra fértil para hacer propuestas radicales. Chile también es tierra fértil de muchas directoras, dramaturgas. No se olviden que hay grandes escritores acá, grandes poetas. Hay de todo acá, filósofos, hay mucho, ¿ya? Y vamos a dar una pasada también por lo que están haciendo algunos grupos, pero actuales. Si tienen cierta también inquietud respecto al Teatro Nacional, hay una serie documental muy buena. No estaba en YouTube, pero ahora lo revisé, así que les doy el dato. Está en YouTube completa, que se llama Mierda Mierda, la función debe continuar. Incluso en esa serie, que son seis capítulos de casi una hora, no se alcanza a cubrir en toda su extensión toda la historia del Teatro Nacional, porque son muchos grupos. O sea, se habla del Teatro La Memoria con Alfredo Castro, de Rodrigo Pérez, se habla del trabajo de grandes dramaturgos como Alejandro Siedekin, Isidora Aguirre, Mónica Echeverría, Egon Wolf, María Asunción Requena, Isidora Aguirre, sí, la nombre ya. Y otros grandes también de la escena nacional como Ramón Grifero, el maestro Ramón Grifero. Y muchos otros grandes director y directoras, ¿ya? Entonces, vean esa serie documental. Yo se la recomiendo porque les va a dar un panorama bastante bueno de los orígenes del teatro chileno, cómo se desarrolla el teatro chileno y en qué está ahora, ¿ya? Que se pueden ver cosas muy, muy, muy buenas. Bueno. Bueno, que se me ha caído algo. Ahora les voy a mostrar un video cortito, no lo vamos a ver completo, ¿ya? Porque es más largo. Pero sí les voy a mostrar que este director realmente revolucionó el teatro, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Un segundo, un segundo. Ya. Él, junto a un dramaturgo que se llama Heiner Müller, hicieron una obra que también le rompió la cabeza a la gente. Porque tenía visos y grandes visos del surrealismo. Tomó un texto clásico como es Hamlet y le pusieron máquina Hamlet, Hamlet Machine. Y deconstruyeron, yo sé que esa palabra se usa mucho, pero aquí es de verdad, está aplicada bien la palabra, ¿ya? Deconstruyeron el texto y lo metieron a una máquina y salió una cuestión novedosa que, como les digo, le rompió la cabeza al público, ¿ya? Y ahí se nota realmente la mano de autor tanto del dramaturgo como del director, ¿ya? Ahora voy a mostrarle un trailer de esa obra para que se noten sobre todo en la parte, la parte de maquillaje y otras cosas, la música y la actuación, ¿ya? Quiero que se fijen en eso cuando vean ahora este video de Robert Wilson, ¿ya? Lo voy a agrandar y lo vamos a ver. Les repito, no lo vamos a ver completo porque son nueve minutos, voy a mostrarles solamente una parte, una sección, ¿ya? Y ahora va. Fíjense en la imagen, la escenografía, la luz. Y ahora va a haber visto. ¡Solo Dicea! ¡Solo Dicea! ¡Oh, es Wetter leuchtet! ¡Las dich entkleiden! ¡Ich würde dich Eva nennen! ¡Eva! ¡Eva! ¡Ich glaube, du hast noch nie geliebt! ¡Es klingt verrückt, es klingt verrückt, ich weiß es! ¡Es klingt wahnsinnig, aber! ¡Solo Dicea! ¡Solo Dicea! ¡Solo Dicea! ¡Solo Dicea! ¡El rey! ¡Solo Dicea! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ejemplo, lo último que vimos, lo pueden encontrar en YouTube, está completo, el problema es que no está subtitulado, pero si se dejan ya solo por las imágenes, ¿cómo él compone? Porque esa obra se llama los sonetos de Shakespeare. Entonces, ¿cómo él con Shakespeare lo que hace? Tanto desde la parte escenográfica, porque el arquitecto, tanto del maquillaje, la música, o sea, son cosas realmente muy voladas las que hace, muy, y de verdad, surrealismo en su máxima expresión. Ahora, me interesa escucharlo a ustedes. ¿Les chocó? ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo encontraron? Cuéntenme. Me pareció interesante. De hecho, algunas cosas me recordaron un poco al, no acordé el nombre, el ballet triádico de Schlemmer. Sí, 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 el ballet triádico. Tiene como varios de esos. Y también algunos enfoques como clásicos. Me pareció identificar el momento, creo que es de, no es Liliana, es la otra, cuando se enfrentan a Polifemo, al cíclope. Ah, sí, sí, sí. Sí. También hubo unas referencias a eso que me llamaron bien la atención. Y bueno, los juegos con la luz, que también me parecía muy de escuela, me parecía un cierto muy como de Bauhaus. Ese como concepto del trabajo de la luz, del color, de la pureza de la forma. Bien interesante. Sí. No, como dices tú, o sea, se pueden encontrar muchos elementos en la obra de Robert Wilson. Hay, como pueden ver ahí en mi pantalla, también hay una, te la había mostrado la otra vez, Carlos, esta, pero se la muestro a todos, que se llama El jinete negro, de Black Rider. Está con subtítulo en inglés. Está en alemán, porque le gusta mucho el alemán a Robert Wilson. De hecho, cuando hicieron esta, que les voy a mostrar, de Hamlet Machine, la hicieron, claro, uno diría, ah, pero esto es británico, tiene que hacerse en inglés. No, lo hizo en alemán porque le gustó el sonido del idioma alemán, cómo se llama. Por eso lo hicieron así. Bueno, en este tráiler no se va a ver mucho, pero, que es de Hamlet Machine, pero sí se puede apreciar nuevamente como su propuesta, y aquí vale la palabra, su propuesta estética. Gracias. 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 Los detalles de Teatro mil punto tv, pero aquí les voy a dejar el tráiler para que vean. Un poco caótico que les estoy mostrando, para que vean las posibilidades que hay, que es que aunque hay aún un espacio fijo, se pueden hacer cosas impresionantes con el teatro. Aquí les voy a dejar una obra que se llama Uncanny Valley, para los que el Uncanny Valley significa el valle inquietante, que es cuando se llega a un punto donde no se sabe si la máquina es humana o no, o si sigue siendo máquina, o en qué punto, por eso se le llama el valle inquietante, el no saber. Y esta obra, no la vamos a ver entero del trailer, pero me interesa ver que vean aquí que es una obra protagonizada íntegramente por un robot, un robot construido, con maquillaje, miren. ¡Suscríbete al canal! Las máquinas ahora están usadas que se ven como humanos. Estudios muestran que estos humanos son buenos para nosotros. Las máquinas pueden ser amigos, así que son muy similares a nosotros. Los ojos de esas máquinas deben ser capaz de mirar a nosotros. Las voces deben venir de sus ojos. Las manos deben moverlo. Las pieles deben sentir siente. ¿Qué tipo de movimientos esperan de la persona que estás hablando? ¿Te gusta cuando responden a tu movimiento? ¿Cuándo te miran mientras escuchan y dicen, mhm? En lo que te muestran, te muestran a tu partner conversacional que estás en la misma distancia, que te sientes empatía. Los científicos llamen esto atunimiento. Tienes los mismos sonidos, como en el mundo del mundo de Pythagorean, la música de las espías, que todos compartimos sin escucharlas. ¿Es una diferencia entre gestos privados y públicos? ¿Cuáles gestos son realmente míos? Y esa es la obra. Es un robot manipulado, obviamente, por fuera, pero te plantea todas estas preguntas respecto a qué es ser humano, la máquina reflexiona sobre sí misma y sobre su construcción. No, es una obra muy buena. Muy buena, muy buena. Se las recomiendo también. ¿Qué les pareció eso con el robot? A los que lo... ¿Puede opinar cualquiera? La verdad, no quiero acaparar esto, pero... Me impresionó... No voy a usar ningún lenguaje ecological, pero... Usé otra expresión cuando vi esto, pero realmente, no sé, me da casi decirle que es una especie de metalenguaje, por así llamarlo, porque esto es literalmente ciencia ficción dentro de la ficción. Claro. Es una máquina, o sea, básicamente una máquina humanizada y con todo lo que implica, realmente me sorprendió. Sí. Sí, el trabajo que hicieron fue, y de hecho lo muestran en la obra, muestran cómo llegaron a eso, porque es, de verdad, es idéntico a uno de los actores y directores de la compañía, es idéntico. Le tomaron un molde a su rostro, le tomaron un molde prácticamente todo el cuerpo, pero sobre todo en el rostro, y lo llevaron a escena. Y claro, ¿no? Es un trabajo muy bueno. Ahora, claro, hay otras cosas que se pueden ver, que son muy... también para que vean que hay otras posibilidades también con el género de ciencia ficción. O sea, les voy a mostrar una obra que se llama Harkett, que este del teaser tampoco lo vamos a ver entero para... Pero también es de una mujer que se queda encerrada, y está hecho con la técnica del mapping, para que vean también otras cosas que se pueden hacer a nivel escenográfico. El mapping es cuando se... se proyecta la luz sobre una imagen, pero... sobre la luz, pero aquí lo que hacen es sobre la escenografía. Entonces, sobre la escenografía que está ahí instalada en el escenario, proyectan distintas imágenes. Ahí les va a quedar más claro con lo que van a ver ahora. ¿Qué quieres decir con nivel de amenaza? 25 por 3. 75. 75 entre 5. Sí. ¿Te gusta? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo por los detalles. ¿Te parece bien, Cristina? Sí. Para alguien que quiera suicidarse con una sobredosis cromática, sí. 15. 15 por 3. 45. 45. 45 por 100. 4.500. Por 3. 13.500. El sol, tormenta, la playa, montañas, el mar, las olas, las ramas, no, la luna, cristal, empañado, montañas, nevadas, el desierto, no, la luna, la ciudad, gente despierta, todos despiertos y yo no les veo, pero sé que están ahí, joder. Sé que están ahí. No sé. Bueno, es una obra española y ahí se ve lo que hacen con la escenografía si se fijan, o sea, se proyecta sobre distintos puntos de la escenografía este trabajo del mapping, ¿ya? Entonces, para que vean que en el teatro se pueden hacer cosas muy, muy voladas, ¿ya? De verdad. O sea, no, me interesa también que se queden con esa sensación, o sea, no solamente desde el escenográfico, ¿ya? No solo desde la luz, es también el trabajo que se hace con el cuerpo, o sea, se pueden hacer cosas realmente increíbles, ¿ya? No vean tampoco como una limitante el espacio fijo, o sea, como pueden ver el espacio fijo, no es una limitante. Es un, yo creo que un océano de posibilidades. Por ejemplo, aquí, miren, les voy a mostrar, pasando a Chile, les voy a mostrar un grupo chileno que se llama Trío Teatro Banda, que ellos rescatan, como lo vimos la semana, o sea, en la clase pasada, ellos rescatan mucho el trabajo del jugular, que es muy, muy bien, viene mucho lo medieval, pero el jugular que la hace toda. De hecho, ellos son músicos, actores y directores, la hacen toda. Pero en Trío Teatro Banda ellos ponen, sobre todo en esta hora que les voy a mostrar que es Pedro Valdivia, la gesta inconclusa, ponen alrededor de la escena todos los instrumentos, y van contando la historia de Pedro de Valdivia, pero de una forma, de verdad, dinámica, divertida, irónica, porque se basaron en las cartas que Pedro Valdivia le mandó al rey de España, cuando estaba haciendo la, cuando estaban en plena conquista. Dense cuenta lo que pueden hacer, con pocos elementos, pero muy bien pensados, fíjense. Lima, ciudad de los reyes, 5 de agosto de 1538. Lima, ciudad de los reyes, 7 de agosto de 1538. Perdón, capitán, pero te voy a confesar que fallé. La lluvia que fue total, la lluvia que fue total, la lluvia que fue total. Yo no siento culpa, yo mismo me acuerdo. Vamos conquistando, juntos como hermanos. Ponte educación de la paleta. ¡Maldivia! 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 ¡Centamos! ¡Maldivia se marca! ¡Maldivia! ¡Ottidentalmente por el cielo por la cifra! ¡Luego bajo hacia el sur! ¡Para la presión intermedia hasta el niño que nos da aquí! Si buscan este grupo Van a encontrar que todos sus trabajos Ellos hacen mucho con la historia de Chile Tienen prácticamente Su trabajo Tiene que ver con la historia de Chile O sea, el trabajo de Pedro Valdía Hay otra obra que se llama Cautiverio Feliz Y hay en YouTube una obra completa de ellos Pero un monólogo que lo hace Francisco Sánchez Que se llama Parlamento Búsquenlo, está en YouTube, está completo Así que ahí pueden ver el trabajo de este grupo Y claro, o sea, si se fijan Con una mesa, tierra He mostrado la cordillera, si se fijaron Con harina, qué sé yo Esa arena azul Para mostrar el río El trabajo con los instrumentos Muy bueno ¿Qué les pareció eso? Para el que quiera opinar No Bueno Que a mí me pareció que Viendo diferentes obras Que no hay como limitancias Uno puede encontrar que algo Se ve como poco Pero puede usarlo a su favor Y puede ser algo muy original Sí Sí, tienes toda la razón José Luis O sea Con eso me interesa que se vayan hoy día también Que vean que no hay limitaciones De verdad, no hay limitaciones Y miren, ahora les voy a mostrar Una gran dramaturga que se llama Claudia Zúñiga Carla Zúñiga, perdón Que ella es de De la compañía de teatro La Niña Horrible Y aquí para que vean también El trabajo con el cuerpo Que hacen Porque esto es una historia Que tratan de travesti Pero están tan bien trabajados Y la obra Estuvo Estaba en línea Hace un tiempo Ahora ya no está Pero si vuelve a estar De nuevo en línea Yo les aviso Que se llama así El amarillo sol De tus cabellos largos Pero aquí para que vean El trabajo corporal Fíjense El trabajo corporal El trabajo también nuevamente De maquillaje De vestuario Muy Es lo que yo les dije en un momento La farsa ¿Ya? Lo grotesco de la realidad Exagerarlo Pero Sin llegar a ser lo ridículo Para que la gente diga Oh, qué ridículo esto No Hay una verdadera propuesta Ahí Fíjense ¿Dónde estuviste Travesti infarto? ¿Dónde estuviste? Estuve presa De ese asosiego ¿De qué te vas a vivir? Ser libre Cuando estés muerta Travesti taraba Pero al menos Moriré tranquila Travesti estúpido Travesti comparte ¿De qué me sirve La ayuda de alguien Que tiene tanto miedo De vivir Que parece muerta en vida ¡No padezco muerta en vida! Eso es exactamente Lo que pareces Hace cuánto tiempo Que no te enamoras Ando buscando otra vez Que se acabó En la pasaría ¿No he visto? No, no lo he visto ¿Cómo sabe que no lo he visto? No creo que está Ningún travesti por acá Espero poder ayudarte A recuperar a tu hijo Ellos toman Este grupo Que es la Niña Horrible Toma mucho De Ramón Grifero Por la parte escenográfica Y lo que Ramón Grifero Llama la dramaturgia Del espacio Pero también Ellos dicen Ella, Carla Zúñiga Y Javier Casanga Que son los directores Que ellos toman mucho Del teatro clásico Sobre todo por el gesto Si se fijaron Los gestos son bien marcados La actuación es bien No exagerada Claro, se puede decir exagerada Pero en ningún momento Llegar a ser desagradable Sino que le sale muy natural Porque hay un gran Le vuelvo a repetir Un gran trabajo con el cuerpo ¿Ya? Lo otro Que les iba a mostrar también Y con esto Chuta Se nos está pasando Muy rápido el tiempo Les voy a mostrar Otra obra De una gran mujer Que es Manuela Infante Que ella Si pueden Hay una entrevista Donde ella cuenta de esto Sobre todo Con una justificación De lo no antropocéntrico ¿Ya? Porque aquí esta obra No les voy a contar De qué se trata Porque también Sería arruinarles la obra Pero ella te mete En un mundo Con las plantas Y un análisis De las plantas Cómo Se diferencian Del ser humano Ya decía En esa entrevista Que el ser humano Es un individuo Pero las plantas Son todo lo contrario Se dividen ¿Ya? Entonces Habla además De cómo De cómo se puede Hacer una obra Sin tener necesariamente Esto que yo les mostraba Desde la estructura narrativa Punto de giro uno Punto de giro dos No ¿Ya? O sea Muchas de estas obras Algunas No cumplen con esta regla Y aún así Logran hacer que el público Entre en ese mundo Que están proponiendo ¿Ya? Esta obra se llama Estado Vegetal No cumplen con esta regla 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 Amén. Bueno, ahí es un monólogo, pero realmente se arma una polifonía en la obra, ahí cuando la vean van a entender a quién me refiero. Y también respecto a, bueno, no vamos a alcanzar a todos los otros vídeos que tenía por temas de tiempo, porque les tenía hartos malos, pero hay mucho trabajo que se está haciendo acá en Chile, respecto a muchos grupos, muchos grupos actuales. Yo les recomiendo también que vean el próximo trabajo que en algún momento irá a salir, lamentablemente no está en internet, de un grupo que se llama Teatro Cinema, que ellos mezclan teatro y cine muy bien. Está la compañía Primero, con una gran directora que es Ana Lugo Ormazábal, y ahí podemos encontrar muchos, muchos. O sea, yo, lo que me interesa que se vayan hoy día es con las ganas de ver teatro, ¿ya? Vean teatro. Yo creo que les va, no digo, les va a cambiar la vida totalmente, pero sí les va a ayudar a tener otra visión, sobre todo respecto a cómo se narra, a cómo se cuenta una historia desde el teatro. Y por eso también les mostré algunos videos hoy día para que se den cuenta de que ese espacio fijo que uno dice, oh, un espacio fijo, ¿cómo me voy a entretener en el espacio fijo? No, pasa todo lo contrario. O sea, si la obra te logra atrapar, te vas a meter en ese mundo, aunque sea un escenario fijo. Incluso aunque la escenografía no se mueva, ¿ya? Hay escenografías que se mueven y cambian como vimos hoy día, pero aunque no cambie, si hay un buen texto, si hay una buena dirección, si actrices y actores están compenetrados, se pueden lograr eventos colosales con el teatro, ¿ya? Pero ahora, para cerrar, me gustaría escucharlo a usted, ¿ya? ¿Qué les pareció? ¿Con qué se van hoy día? ¿Qué les llamó la atención? Si algo los perturbó o no esperaban encontrarse con eso. Cuéntame. Hola, Verónica. Sí, hola de nuevo. Qué bueno tenerla aquí de nuevo. Sí. No, yo creo que de repente uno tiene una imagen, bueno, súper buena, porque habían, claro, imágenes bien rupturistas e interesantes propuestas que de repente quizá al principio a uno como que le chocan porque está acostumbrado como a cosas más, no sé, postradicionales, pero todo lo nuevo alguna vez fue como rupturista, ¿no? Como que por ahí leí alguna vez que para que algo sea arte, en su proceso de incorporación como que tiene que producir a veces ese rechazo, ¿no? Porque es como algo nuevo, desconocido. Pero yo creo que a veces los límites los tiene uno en la cabeza, en realidad, porque, como tú decías, está el espacio del teatro, que es la caja, y el espacio no está limitado por esa caja. O sea, el teatro para mí es la disciplina artística más completa, la verdad, porque integra todos los lenguajes, o sea, la música, el sonido, la imagen, el cuerpo. Y entonces, bueno, si el propósito era dejarnos como entusiasmados con ver más teatro, al menos por mi lado lo lograron, ¿no? Lo encuentro súper interesante, y creo que da la capacidad creadora y creativa de las personas, es enorme. Creo que de verdad el límite lo tenemos aquí, ¿no? Pero en un espacio uno puede jugar con los colores, con los movimientos, generar, a veces con uno o dos elementos, generar una realidad distinta. Hay un juego ahí súper entretenido entre la propuesta, los actores y el público también. O sea, cómo uno se mete de pronto en algo que físicamente quizás puede no estar, pero que crea una ilusión de que está. A mí, yo soy bien ignorante en teatro, la verdad, así que yo por eso me metí, digamos, a estas charlas, para culturizarme un poco, y tengo un acercamiento al teatro más desde lo terapéutico, en realidad. Incorporo mucho el teatro, el psicodrama, el teatro, pero como con otros objetivos educativos y terapéuticos, con grupos. Y rescato eso, como la capacidad creadora, que yo creo que es como que, lo que nos puede salvar a todos, en el fondo. Así que, no, te doy mis opiniones así súper como abiertas, ¿no? Casi divagaciones a partir de lo que tú has mostrado. No, pero súper bien, Verónica. Qué bueno que tú trabajas, tú mencionas algo muy importante. O sea, el teatro también se puede ocupar desde lo educativo. O sea, a mí me ha tocado estar de, no por ser autorreferente, yo lo cuento como anécdota, me ha tocado estar en teatro educativo. Y lo que se produce con el público también es muy bonito, muy llamativo como la gente se le interesa por incluso aprender del tema del cual uno está hablando a través de una obra de teatro, que uno puede mostrar todo un mundo. Y lo mismo, claro, como dices tú, lo trabajas desde el psicodrama. Claro, o sea, se puede hacer eso. O sea, el teatro como una herramienta para dentro de la educación, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Se pueden hacer muchas cosas con el teatro. Y lamentablemente lo poco difundido que está como, bueno, el teatro y el arte en general, ¿no? Porque tú mostrabas ahí los distintos géneros y cuando hiciste la pregunta de cuáles han visto, yo creo que uno no contesta de ignorante, la verdad, porque uno ubica a algunos, ¿no? Y a veces hemos visto teatro y ni siquiera sabemos a qué género pertenece. O sea, es como, hay toda una riqueza ahí en el lenguaje. Y que lamentable, en realidad, que esté como tan, como que sea tan reducido en el fondo. Yo creo que debiera instalarse, ser más parte de la vida cotidiana de las personas en general. Sí, lo que pasa es que el teatro también es, para muchos, a muchos, como lo dije en la sesión pasada, como lo dijo un autor, o sea, él decía que el teatro, como le reafirmo la frase, él decía, el único arte que no puede desaparecer, porque el único donde la humanidad se mira a sí misma. Y eso a mucha gente le molesta, le perturba, porque tú ves una obra de teatro y tú puedes decir incluso, oh, llegar de decir, mi mamá es así, mi papá es así, yo soy así, chuta. Entonces, eso muchas veces le puede chocar a la gente. El teatro puede ser muy incómodo, muy incómodo. Entonces, yo creo que por eso también muchas veces la gente se aleja. Y también porque está dentro del panorama, claro, dentro de los panoramas siempre está, oye, vamos a ver una película, pero es muy difícil encontrar a alguien que diga, oye, vamos a ver teatro. Pero yo lo invito a eso, o sea, también cuando haya teatro callejero, vayan, quédense, vean, vean las propuestas. O sea, eso les va a servir para ir conociendo más el mundo, el mundillo del teatro. Pero más que conocer este tremendo mundo del teatro, yo también lo invito a que, esto que yo les pasé, los géneros, claro, es información útil, pero cuando estén viendo una obra, olvídense de eso, vean, disfruten, y después uno ve, chuta, ¿a qué género pertenece esto? ¿A qué género podría pertenecer? Pero ahora los géneros están así, muy entrelazados, entonces cuesta muchas veces hacer la distinción. Pero no, gracias Verónica, me gusta que se haya quedado con la inquietud de ver más teatro. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo como una opinión bastante particular o aleatoria, y los videos que nos mostró me recordó a los juegos de miedo. ¿Por qué? Porque en los juegos de miedo está la parte de no saber qué esperar. Entonces eso a la persona le genera como una sensación, a veces de angustia o de agobia, es que será ahí en los teatros surrealistas, la persona no sabe qué esperarse, no sabe que el típico como teleserie o película, comienza y siempre va a ganar el héroe o va a morir. Esto es como no sé qué está pasando. Y eso es lo que yo voy de la bajada de la imaginación, que va a pensar fuera de la caja. Que va en una obra que uno no sabe qué esperar, puede imaginarse y pasarse rollos, y eso lo puede mantener más entretenido o entretenida. Sí. Sí, tienes razón José Luis. O sea, muchas veces la zona de confort en cuanto al estilo narrativo, nos hace muchas veces entrar en una especie de planicia. Porque uno dice, chuta, ya, cuando empieza a ver estas películas y series, uno ya identifica, ya, este es el primer punto de giro, ya, este es el segundo punto de giro, ya, y ahora viene la conclusión y el desenlace. Entonces, claro, independiente que uno juegue con esa estructura, pero uno puede con esa estructura hacer cosas muy buenas. Ya, no lo vean como un enemigo esa estructura, se pueden hacer cosas muy, muy buenas. Pero en muchas ocasiones pasa lo que dices tú, José Luis, que se termina volviendo muy predecible. O sea, pero ese perderse... Muy lineal, profe. ¿Ah? Dígame, perdón. Muy lineal. Claro. Pero más que lineal, uno, claro, sí, lineal, pero uno ya empieza a entender el código y a entender, ya sabe más o menos para dónde va y hay que esperar. Entonces, cuando, como dice José Luis, también genera angustia o le genera como cierto nerviosismo a la persona, no saber para dónde va la cuestión. Decir, chuta, estoy perdido. ¿Para dónde va esta cuestión? Claro, cuesta hacerlo porque uno dice, ah, ya entonces hago algo caótico y hago algo rupturista y ya, ¿estamos listos? No, es bastante más difícil que eso. No es fácil lograrlo. Pero sí, si uno logra que el público se pierda y que en un momento diga, sabes que no sé qué pasó en la obra, me quedé lleno de preguntas, yo creo que con eso, en mi opinión, yo diría misión cumplida. Si uno logra dejar al público con preguntas, yo creo que es mucho más valioso dejarle al público tarea para la casa que hacer una obra de teatro con como le llaman estos guiones cartesianos donde todo es ordenado, estructurado y así empieza, así termina y a usted le respondemos todas las preguntas y que no se vaya con ninguna tarea para la casa. Nosotros le respondimos todo. O sea, es lo que yo pino. Yo pienso que uno debería irse con preguntas. Y si muchas veces la obra te incomoda, uno tiene que preguntarse, ¿por qué me incomoda? ¿Por qué me molesta? ¿Qué me pasa? Uno se tiene que hacer esas preguntas también. ¿Bien? ¿Alguien más? Bueno, primero que todo, agradecerte la... El trabajo de buscar de repente cosas que uno generalmente no encuentra. Definitivamente. O sea, muchas de esas propuestas, si no las hubiera conversado contigo antes, yo de verdad no tendría idea de que existen. Y de hecho, recuperando un poco lo que hablabas de La Niña Horrible, a mí me da mucho la atención, y ahora que hiciste el paralelo con respecto al diseño de escena, porque las obras que he visto de ellos, realmente una de las cosas que me impresionaba, además de en sí, desde esa estética que yo la encontraba como muy cercana al expresionismo alemán, me llamaba la atención el montaje de cómo... de la logística dentro de la escena. Por ejemplo, hay una obra donde una de las puertas de ingreso de los personajes está en el piso. Entonces los personajes literalmente abren el piso y del piso van saliendo. Hay otras donde salen debajo de la cama. Hay una donde hay un refrigerador. Y de repente los personajes entran y salen del refrigerador y a nadie le extrañan la obra. Eso es muy chistoso además. Porque la obra es fuertísima, tiene esos cambios como de drama, humor, que están muy bien diseñados, muy bien contados. Pero me gustó ese detalle. Por ejemplo, que aparecían por el refrigerador o a veces por una ventana de repente. Pero no porque se estuvieran pasando, sino como que en vez de la puerta estaba la ventana. Y todo el mundo ingresaba por la ventana y se daba como el chiste. Por ejemplo, en una parte un personaje pierde un poco el equilibrio en una discusión y desaparece por la puerta del piso. Y se cae. Así literalmente se escucha que alguien se cae y la puerta se cierra detrás de él. Y eso también lo encontré genial. De verdad me llamó la atención y regalco lo mismo que decía. O sea, que del teatro literalmente se puede hacer todo. Sí. No, hay que, como les decía también, gracias Carlos por eso que tú dices, porque hay que atreverse a ver las cosas fuera de la caja. Sí, hay que atreverse. Y claro, como dices tú, o sea, si una puerta de refrigerador se convierte en una puerta de casa, adelante, veamos qué sale de ahí. Viene mucho de la experimentación, de no cerrarse algunas cosas, de abrirse a nuevos mundos. Sí, yo creo que eso, dentro del teatro, yo creo que uno tiene que olvidarse un poco de algunas veces de la regla y romper con eso. Romper con eso y ver qué sale. Ver qué sale. Siempre y cuando, como uno dice, bueno, siempre y cuando tenga un sentido dentro de la obra. Que no sea, como lo hemos conversado otras veces, que no sea como un elemento aleatorio, que lo puse para llamar la atención, pero que en el fondo no tiene nada que ver con nada. Que es como un anexo que uno pone. Para llamar la atención, pero que puede que no tenga ningún significado dentro de la propuesta. ¿Ya? No, pero gracias Carlos. Dígame, Javier. Que usted se refiere a que en el teatro uno puede usar una infinidad de... Puede entrar por una infinidad, por infinitas puertas, pero lo esencial es que no es tirar por tirar, sino que tenga un sentido. A eso se refiere, ¿no? Sí. Claro, que tenga un sentido dentro de la propuesta. O sea, no me refiero a que tenga... que no tenga que haber una incoherencia. O sea, pero que... Es como un oximorón esto, pero que esa incoherencia tenga sentido. Que esa incoherencia tenga una... Que esa incoherencia tenga una coherencia dentro de la obra. O sea, por eso, como decía Carlos, o sea, nadie se extraña que haya una puerta en el piso en la obra. O sea, que un actrío, un actor, baje por ahí y es normal. Pero claro, si uno piensa la obra y la analiza, uno dice, sí, tiene sentido que esté ahí la puerta. No puede estar en otro lado. Entonces, no es un elemento aleatorio porque sí. Ahora, claro, como les mostré al comienzo, volviendo ahí para... Como cerrando con Bob Wilson, el buen elemento aleatorio, pero están tan bien pensados que uno reflexiona chuta. ¿Qué quiere decir con esto? Y yo creo que con esa pregunta, esa pregunta te queda y yo creo que es mucho lo que pasa cuando incluso con otros directores como David Lynch, que no explican. Y yo encuentro que está bien que no se explique la obra. Porque como se dice, no solo porque es que explica, se complica, pero es como, es contar el chiste. Y yo creo que cuando uno explica el chiste, pierde gracia. Entonces, bueno dejar al público con esas preguntas. Dejarlo con preguntas y que queda una libre interpretación lo que... Libre interpretación del espectador. Yo creo que eso es muy bueno. ¿Ya? Así que, gracias, pues. ¿Alguna otra opinión? Martina, Hugo. Para ir cerrando. No obligación, tranquilo. ¿Ya? Bueno, ahora le iba a pedir una cosita. Ah, Martina, díganos más. Díganos más, Martina. No, es que por mi parte yo no estuve en la clase pasada, pero me pareció muy interesante. Siempre me ha interesado el teatro y nunca he podido indagar como más profundamente porque en el colegio nos pasan como muy por encima todo esto y no nos dejan entrar más allá en todo lo que es. Entonces, eso. Felicitaciones. No, gracias a ti por estar. Claro, lo que pasa es que en el colegio y con esto cierro para no alargarme porque si no voy a... Hablo mucho. Que cuando se enseña el teatro en el colegio se enseña de una forma muy clásica y como que el teatro va asociado y no se puede disociar de la dramaturgia. O sea, a uno le pasan la dramaturgia. Y esto es el teatro. Pero el teatro es más que eso. O sea, hay propuestas donde la dramaturgia como les he explicado la otra vez nace en escena de la improvisación, de la creación colectiva y de ahí nace el texto. Pero no parten con un texto a priori. Pero claro, en el colegio pasa lo que dices tú, Martina, que te enseñan el teatro de una forma y muy ligado a la dramaturgia. Entonces, yo creo que eso debería ir cambiando. Entonces, por eso es bueno que en los colegios te lleven a ver obras distintas para que incluso que te rompan la cabeza para que uno, chuta, ¿qué es esto? ¿Qué vi? Para que te haga analizar y hacer preguntas. Yo creo que eso es... Díganos más, Javier. Profe, usted es lo que se dio ayer con Mario, ¿no? Que al parecer no había una estructura, un libreto y se hizo una obra prácticamente en base a improvisación. Sí. Ese sería un ejemplo, ¿no? Claro, ese es un ejemplo. O sea, a partir de una improvisación pueden salir grandes trabajos y después eso se lleva, se baja el papel, se imprime todo, pero claro, se puede hacer una obra sin partir con el texto a priori. Se puede. Gracias, Javier. Gracias, Martina. Hugo, ¿algún comentario? ¿No es obligación? Tranquilo, ¿ya? Ya, miren. Ahora les iba a pedir un pequeño favorcito. Si pueden, si pueden, ya, no es obligación, lo repito, que tengo que sacar una fotito ahora. ¿Ya? Tengo que sacar una fotito. Si pueden abrir sus cámaras para sacar una pequeña foto de... para poder, ¿ya? Ya, sí, que saluden, pongan su mejor rostro, no más. Saluden, no más, para sacarle una foto. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Así que, muchas gracias por venir hoy día. Gracias por participar, gracias por opinar, porque eso es por lo que, lo que a mí más me importa, más que hablar a mí, que hablen ustedes y que me digan qué les parece todo esto. Así que quizá, en un futuro, podemos hacer una, otra sesión donde hablemos específicamente de otros temas, por ejemplo, de escenografía, qué pasa con el cambio de escenografía, ¿ya? ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo influye en la propuesta? ¿Qué pasa con el maquillaje, con el trabajo del cuerpo también? O sea, podemos ver mucho, así que, eso. Así que les mando un gran abrazo, un gran abrazo, ahí. Cuídense harto, cuiden su salud, por favor, traten de ver teatro, hay harto teatro online, si buscan en YouTube, hay harta obra. Por último, si no está la obra, busquen estos trailers que yo les he visto, hay entrevistas a los dramaturgos, dramaturgas, así que, para que se puedan ahí inmiscuir un poco más y se les despierte el bichito por ver más teatro. Así que eso, muchas gracias y nos estaríamos viendo, espero que pronto, ¿ya? Así que, gracias Verónica, gracias Javier, José Luis, Martín, Hugo, Carlos, gracias por estar ahí siempre, así que, muchas gracias a todos, ¿ya? Chao, profe, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, ¿ya? Que estén muy bien. Chao a todos. Chao, que estén bien. Chao, José Luis, chao, chao, que estén muy bien. Chao a todos. Chao, chao. Chao.